¿Esto no tiene que saber Lucho? No me puedo quejar de la vida. Estoy en mi mejor momento profesional. Qué interesante. Cuéntame más. Me das un segundo, por favor, ¿sí? Aló, reinita. Aló, Lucho. Te tengo la última. Calientita, calientita. Adivina quién tiene una cita. ¿Chirley? No, Charo. ¿Y con quién va a salir? Con el dueño del aceite floral. Sí, 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 ese. El Dino, Dino Boteri. Parece que se ha quedado encantado con ella. No deja de mandarle flores. Además le he invitado a tomarse un café. Ah, no me digas. Y lo mejor de todo es que ahora sí creo que la Charo vuelve con el platanazo y se la llevan. ¿Eso quiere decir que nosotros nos quedamos amos y dueños de esta casa? Me alegra mucho, reinita. ¿Por qué me hablas así bajito? Ah, es que estoy en una reunión muy importante de directorio. Ah, pues me hubieras dicho, pues, para no molestar. Ya, no importa. Ya te corto, te corto, ¿ya? Un besito, un besito. Ese, mi hombre. Beso, beso. Chau, 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 chau. ¿Quién era? Mi esposa. ¿Lo dices con unas ganas? ¿Qué? ¿No eres feliz? Si quieres hablar con alguien, puedes contar conmigo para lo que quieras. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Cada vez que puedes, te mueves, lo mueves ¿Y eso? Cuidadito. Por favor, Lucifer, soy un hombre casado. Aló. Renita. Lucho, no te hagas ilusiones. La fingidas de la charra no se va de la casa. Así que tráeme un pollo a la brasa porque no tengo ganas de cocinar para nadie. Lo que tú digas, Renita. No estoy haciendo nada, Malú. Pero lo estás pensando. ¿Ale, papá? Sí, llegando a la casa. ¿Qué necesitas? Padre Manuel. Dime, Johnny. ¿Cuál es su número de teléfono? ¿No? ¿Aló? Ah, Lucho, sí, ¿cómo estás? Johnny me dijo que querías hablar conmigo. ¿Qué se te ofrecer? Padre, ¿me puedo confesar por teléfono? ¿Qué? ¿Qué? ¿Confesarte por teléfono? ¿Pero de dónde has sacado esa tontería? No, no, no. No hay forma. Más bien, si quieres hablar conmigo, sabes perfectamente dónde encontrarme. A este pobre hombre, su mujer lo está volviendo loco. Gracias, señor Vega. No, no se preocupe que no lo voy a defraudar. Esto es lo que siempre he querido hacer. Periodismo de investigación. Periodismo de investigación. Periodismo de investigación. Genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¿Ya estás? ¿Siempre? ¿Todos los días? ¡Trump Serios! ¡¿Y Uds? ¿De que colegiosos buscan? ¡A la escena! ¡A la escena! ¡A la escena! ¡No los periodistas! Gracias por ver el video.